Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Cosmao Subacuático y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí vemos como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks, la Q, la W, otra Q. La E, otra U doble, otra Q y la R. Vamos al récord, la recuperación. Y por último, la muerte. Aquí vemos la pasiva. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.